Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modocarrera Trotamundos Y vamos a continuar, seguimos ya después del mercado, dejamos el mercado de traspasos ya atrás en el anterior episodio Y hoy comenzamos ya la temporada en serio, ya lo hemos comenzado realmente, llevamos 3-4 partidos ya de liga Y bueno pues de momento, hombre no se puede decir que balance sea el mejor, llevamos 4 partidos, 2 victorias y 2 derrotas Hemos ganado los 2 partidos de casa y hemos perdido los 2 de fuera Vaya, que casualidad, que casualidad, hay que decir que una derrota fuera fue contra Tottenham, marcamos un gol, oye Hicimos algo, hicimos algo, no fue un 3-0 ni una gran goleada, ¿no? Y perdimos contra el Brighton, quizá la derrota más dolorosa hasta el momento, porque es una derrota que, a ver, es fuera de casa que es complicado ganar siempre Pero, joder tío, que es el Brighton, podríamos haber hecho algo más, ¿no? En fin, de momento, 2 victorias, 2 derrotas Y nos enfrentamos al City para empezar el episodio Es lo que hay, no sé Ha tocado el City, tío, ha tocado el City ahora Pues puede ser la tercera derrota, pues sí, puede ser la tercera derrota De momento tampoco es que estemos muy mal, ¿no? Veis que estamos en séptima posición Y nuestro objetivo es mitad de tabla, dice el juego Somos un equipo que acaba de ascender a primera Nuestro objetivo debería ser mitad de tabla Evitar el descenso El juego nos dice el objetivo de mitad de tabla Y yo me contentaría con quedar entre los 10 primeros Pero, lo importante es ganar en casa Lo importante siempre es ganar en casa, ¿vale? Porque fuera siempre vamos a tener problemas Ha marcado su urla de penalti y se ha lesionado de gravedad a los 2 minutos Pero no os preocupéis, ¿vale? Estamos ganando al City, pero... No, no, no os creáis que vamos a ganar al City, ¿vale? Porque queda mucho tiempo todavía de partido en Patasán, ¿eh? Y no es que sea pesimista Es que soy realista, ¿vale? Soy realista, es el City en casa Y le hemos sacado un empate al City en casa Pues esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba Surly Es el héroe de este partido Que marca gol, se lesiona Y nos da un punto Nos da un punto contra el City en casa El City que estaba fuerte, tío Oye, este empate es muy bueno Primer empate de la temporada Y no va a ser el único, ni mucho menos Y perdemos a Surly dos meses Joder Qué suerte Qué suerte la nuestra, ¿verdad? Dos meses fuera Surly ¿Quién va a jugar? Ese señor A ver, Berwin Berwin en la derecha, tío Berwin en la derecha Ese señor en la izquierda ¿Y el asuplente qué vamos a hacer? Pues aquí quitar a ese señor Y hay que poner... Ponemos a Ángel Gómez Supongo Vamos a poner a Ángel Gómez aquí Vale, que puede jugar como extremo izquierdo Y aquí en el banquillo voy a poner a James A James o James No, supongo que será James Es inglés, creo No creo que se llame James En fin, vamos a poner eso así Y Ángel Gómez, bueno, pues Parece que va a ser más importante De lo que parecía en un principio Vale, vamos a hacer el entrenamiento Y continuamos Porque después de esto Tenemos al Watford Tenemos partido contra el Leicester En la Copa Tenemos después más adelante El Cardiff por ahí Que yo creo que va a ser el partido Que juguemos hoy Y muchas cosas Muchas cosas veremos hoy Interesantes Y a ver si podemos sumar El máximo de puntos posible, tío De momento estamos en la zona alta De la tabla A ver cuánto aguantamos ahí Interrupción de la negociación Desde la torre No me lo esperaba No No me lo esperaba Para nada Partido contra el Watford En casa El Watford que está fuerte Oye, el Watford ha ganado Tres partidos de cinco Lo más probable Es que le hayan tocado jugar Tres partidos en casa Y dos fuera Pero bueno, está ahí La cosa es que está ahí El Watford Que va a molestar Pero espero que nosotros no Espero que a nosotros No nos moleste el Watford Juega ese señor Por la lesión de Surle Y vamos Contra el Watford ¿Vale? Jugamos en casa Llevamos dos victorias de dos En casa Vamos a por la tercera ¿Vale? Vamos a por esa tercera victoria De momento Marca Mitrovic Y nos pone por delante En este partido Empata Cegelar A ver A ver El Watford más o menos Andará en nuestro nivel ¿No? El Watford ¿Por qué me está ganando el partido? No entiendo Empata Berwin Empata Berwin Y nadie marca No, tío Pero ha marcado el tercero ¿Por qué Watford me ha metido dos goles? ¿Qué le pasa al Watford? ¿Qué le pasa al Watford? Hola A Sports ¿Por qué me marca el Watford dos goles? ¿Por qué me remonta el partido? Pues nada Es que no sé Es que no sé No entiendo Pues nada Bueno, se empata el Watford Tío, en casa Esperaba ganar al Watford en casa El Watford no es aquí No es el Manchester City El Watford no es un top 10 El Watford no es un top 10 Y nos ha empatado Y ha estado a punto de ganarnos Menos mal que ha empatado Berwin No entiendo No entiendo muy bien este empate No entiendo muy bien este empate Este empate es como derrota, tío Perdemos dos puntos Y es que estamos perdiendo dos puntos en este partido No, no me ha gustado nada, eh No me ha gustado nada Nada de nada Me ha llegado la oferta de la selección de Sudáfrica Evidentemente paso ¿Qué competición hay este año? Este año hay Copa América Esperaremos que A que llegue una selección de Sudamérica Para cogerla Tenemos partido contra el Leicester en la Copa Después del Leicester en Copa Tenemos partido contra el Everton en Liga Si no me equivoco, ahí está Vale, pues vamos a ir Vamos a ir con los suplentes Vamos a dejarle la Copa a los suplentes ¿Por qué? Porque es muy difícil ganar la Copa Es muy difícil ganar la Copa Igual pasamos esta eliminatoria contra el Leicester Pero si la siguiente ronda nos toca jugar Contra United fuera No vamos a pasar ni de coña Y os pongo United como os puedo poner cualquier equipo Realmente, sí Si la siguiente ronda nos toca jugarla fuera Estamos fuera prácticamente A no ser que juguemos Entonces vamos a dejar la Copa a los suplentes Si los suplentes pasan de ronda Bien Si no Pues una competición menos Menos partidos para los titulares Y así se pueden centrar más en la Liga Ha marcado Hudson Odoi Y estamos ganando al Leicester Y ganamos al Leicester con los suplentes Oye, pues Bien Bien No, a ver Tampoco me voy a quejar de que ganemos Lo he dicho, ¿no? O sea, iríamos con los suplentes Si los suplentes ganan Bien Seguimos en la Copa Si no Pues a seguir pensando En la Liga Liga la que volvemos a pensar ahora Con este partido frente al Everton El equipo que vuelve Después de empatar con el Watford en casa Y yo no sé que nos vamos a encontrar, ¿eh? Yo sinceramente no sé que nos vamos a encontrar en este partido Hemos empatado al City Y después de la hazaña de empatar al City Nos dejamos dos puntos en casa contra el Watford Y ahora de nuevo un partido duro Fuera contra el Everton No sé si el equipo va a volver a dar la cara O se va a venir abajo y va a perder Sinceramente estoy Estoy que no sé Estoy que no sé que va a ocurrir Marca a Richarlison Marca a Richarlison para el Everton Hombre, pues en ese momento bien no está la cosa Es evidente, ¿no? Va, tío, una derrota por un gol Bueno, se podría decir que el equipo ha dado la cara, ¿vale? Que no ha estado mal Podríamos decir que el Everton es bastante mejor equipo que el nuestro Y bueno, nos ha ganado por un solo gol, tío Lo hemos tenido, lo hemos tenido ahí, tío Al menos el empate lo hemos tenido ahí cerca, tío En fin, de momento fuera Todo derrotas Tampoco podíamos esperar otra cosa Bueno, contra Brighton sí podíamos esperar otra cosa Pero contra Tottenham, City y Everton, no La verdad es que de momento se cumple Se cumple lo esperado Quitando los partidos de Brighton y Watford Donde yo creo que se podría haber sacado algo más En el resto, pues se cumple Se cumple lo esperado, ¿no? Algunas victorias en casa Y fuera, pues derrotas contra equipos que son infinitamente superiores, ¿no? En caso de Tottenham o Manchester City De nuevo equipo gordo De nuevo el Arsenal Bueno, de nuevo el Arsenal no Por primera vez el Arsenal Y veremos qué ocurre Tenemos aquí el primer informe de Ojeador Primer informe de Ojeador Uy, ese debería haberlo fichado De todas formas, primer informe de Ojeador que viene muy flojo, ¿eh? Viene bastante, bastante flojo Ya irá mejorando, supongo Tenemos un nuevo partido de liga Hay algo después Nos han puesto la copa aquí Vale, a final de mes Tenemos octavos de final de la Carabao Cup Contra el West Ham United Y nosotros con casa Oye, una cosa Ah, vale, vale Iba a decir, estos son los únicos equipos Son los únicos equipos que quedan Y no, es que aquí tenemos los otros enfrentamientos Vale, todavía queda el Chelsea Han caído ya algunos gordos, ¿eh? Quedan Liverpool, City, Chelsea Y Everton Ojo, ojo que igual podemos hacer algo en la Carabao Cup, ¿eh? Recordad que el que gana la Carabao Cup O la FA Cup Tiene clasificación directa para la Europa League Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo, vale Lo tenemos muy complicado Pero tampoco quedan ya tantos equipos gordos, ¿eh? Y si van cayendo Cuidado Cuidado que podemos llegar a tener alguna oportunidad Partido contra el Arsenal Vamos con nuestro once Vamos con nuestro once No nos queda otra También os digo Igual clasificamos al Fulham para la Europa League Y la próxima temporada no estamos aquí Es algo que también puede suceder, ¿eh? Es algo que puede suceder Vamos a ver qué tal se nos da este partido contra el Arsenal en casa, tío Hemos plantado cara al City Hemos plantado cara al Everton Perdiendo solo por un gol Y ha habido un desastre contra Contra el Watford Y ahora a Marque Waui Marque Waui para el Arsenal Estamos perdiendo en casa contra el Arsenal Venga, a ver si llega ese gol del empate, tío Ese gol del empate, ¿dónde está? Joder, tío Si yo fuese el Arsenal seguro que habría marcado el Fulham dos, tres goles Pero como yo soy el Fulham, pues no tengo ningún tipo de beneficio, parece Perdemos en casa contra el Arsenal De momento posición 13 Otra derrota y primera derrota en casa Primera derrota en casa, pero es que dices Has perdido en casa, sí, pero es que he perdido contra el Arsenal Y soy el Fulham Un equipo recién ascendido Es que tampoco se puede decir que sea aquí un resultado catastrófico, ¿no? Hemos perdido por un gol Simplemente De momento hacemos lo que podemos La verdad, está complicado, ¿eh? Esta va a ser una temporada complicada Y yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos un equipo tan pequeño En modo carrera De hecho, ¿cuánto hace que no teníamos un equipo así? Desde el Eibar, yo diría Eibar en FIFA 17, ¿eh? En FIFA 18 yo creo que no tuvimos ningún equipo así Tuvimos el Cádiz Pero sí que verá que ese modo carrera fue jugando Así que tampoco se puede contar Eso, ¿no? Si estuvimos jugando los partidos realmente no No podemos contar esa serie como serie de equipo pequeño Pero esta, sin duda, sí Y aquí vamos a aprender bastantes partidos Ya lo estáis viendo, ¿no? De hecho, estamos ahora mismo en posición 13 Y llevamos ya 8 partidos Solo llevamos 8 puntos Pero es lo que podemos hacer O ya no podemos hacer más Vamos a aceptar esta oferta por de la torre Que no se va a ir Que no se va a ir Pero bueno, yo sigo aceptando ofertas Algún día se irá Y era el Cádiz Vale, había dicho que iba a jugar este partido Podríamos jugar este partido Vale, no habría... Ningún problema Podríamos jugar este partido, sí Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar este partido frente al Cádiz? Es un partido fuera Es un partido contra un equipo pequeño Y es un partido que seguramente la simulación No ganemos Es un partido que seguramente la simulación no ganemos Porque es fuera Pero el Cádiz Es un equipo también recién ascendido Es un equipo que seguramente está peor que nosotros Efectivamente No ha ganado ningún partido hasta ahora Y es un partido que... Que quiero jugar Porque son tres puntos que creo que se pueden conseguir, tío Creo que en una simulación Si nos tocas en casa ganamos seguro Pero al tocarnos fuera Creo que lo tendríamos un poco más complicado Entonces vamos a ganar Ahí vamos a jugar Y vamos a asegurar estos tres puntos, tío Voy a jugar partidos fáciles Y esto es un partido fácil A pesar de que nos toca afuera Y que por culpa de la simulación Tengamos ese handicap, ¿no? Vamos a jugar con nuestro equipo titular Por supuesto Y sin más Vamos a por el partido Cardiff-Fulham A por los tres puntos Cardiff-City Cardiff-City-Fulham Madre mía Desde el Cardiff-City Stadium Creo que es No sé Me da igual Vamos al partido Y vamos a por los tres puntos Que son muy necesarios Ahí está Buena la jugada, tío Ese señor que toca atrás Para Cairney creo que era Y este para Mitrovic Que mete el primero Menuda parada Que te hace aquí el portero, tío Uy, pavar de chilena, tío A punto de estado de marcar Descanso Nos vamos al descanso Con 0-1, tío Hemos tenido algunas ocasiones Pero la verdad es que Cardiff está defendiendo bien Y nos está costando Llegar y marcar, tío 0-1 de momento A ver si en la segunda parte Podemos marcar alguno más Fácil, tío Fácil Carrera ese señor Que se queda solo Con Merwin Que entra y lo empuja Qué buena Uy, qué bueno el contraataque Ese señor que se lesiona tirando Y que la tira afuera, tío Esperemos que esta lesión se aleve, eh Vale, no me hace de cambiarlo Pero bueno, lo voy a cambiar Por precaución No, al palo no, tío En serio Uy, qué gol de Wadud Por favor, tío La conexión de los jóvenes De Foden y Wadud Ha hecho el tercero Y menudo golazo, eh Menudo golazo de Wadud Ahí está Foden Marcando el cuarto Menudo golazo El cuarto Sí, sí, el cuarto Joder, que no subiera gol, tío Ahí está Foden, sí Marcando el cuarto Un golazo Con su pierna zorda Menuda otra vez, tío Otra vez la conexión Foden Wadud Van los tres Vamos a ponerse el abierto Que no ha marcado Y que hace el quinto La última jugada del partido Ahí está Menuda conexión allí Por la izquierda, tío He sacado a Foden De interior izquierdo Y a Wadud Que es delantero Como extremo izquierdo Y menudo aliado, por favor Por esa banda, tío Dos goles han venido De ahí En esta segunda parte Y nada, tío Pues gran partido, eh Gran partido Sobre todo la segunda parte La segunda parte ha sido Un completo repaso, ¿no? Al Cardiff El Cardiff que no ha tirado Es lo típico que hace el juego El juego no te suele tirar Y Foden, que Una asistencia Un gol También puso la de La de Wadud La primera La de Wadud La primera también fue de Foden Ah, vale, claro Es que este último gol No ha sido la asistencia de Foden Nada, nada Claro Es que este gol No ha sido la asistencia de Foden Aunque vaya Medio gol ha sido el suyo Por ese pase al hueco Para la carrera de Wadud Increíble Que han liado los dos Por esa banda, eh Me ha gustado muchísimo Ambos jugadores Y Wadud, como digo Es delantero Pero tiene mucha velocidad Y de extremo Ya veis que funciona Bastante, bastante Bien Importante ahora Mirar cuánto es Cuánto va a durar La lesión de Seseñón Tres semanas Se lesiona Surle Su sustituto de Seseñón Y ahora se lesiona Seseñón No sé No sé qué decir No sé qué decir La verdad Seseñón ahora También va a estar fuera Y el titular Va a ser Por cierto Es que Wadud No debía estar convocado Porque Aquí debería ir Hudson Wadud Pero bueno El juego apuesto a Wadud Yo no me he fijado Y bueno Al final Wadud Pues no ha venido ni tan mal ¿Cuánta velocidad tiene? Aceleración 84 Velocidad 80 Tampoco tiene tanta velocidad Pero supongo Que como ya eran Los últimos minutos Se le han notado Más rápido Vale pues Hudson Odoi Hudson Odoi Va a ser el jugador Que juegue aquí Por Seseñón Bueno El jugador que juegue Por Surle Realmente ¿Cómo Lo vamos a hacer? Vamos a poner a alguien En el banquillo ¿No? Vamos a poner a Wadud En el banquillo Aquí por Surle Ya está Es que vaya tela Tío Tantas lesiones No lo entiendo Es que ahora también Hay que quitar a Hudson Odoi De la suplente Vale Hay que quitar a los dos extremos Suplentes Para poner otros dos Uno es Gómez Como ya habéis visto Y el otro va a ser Wadud Porque no hay otro Es que ya no hay más jugadores Vale Lo vamos a dejar así Y nos vamos a ir al siguiente partido Vale El siguiente partido Que no sé si es el de Copa ya O queda una semana todavía Hasta el de Copa Lo vamos a comprobar ahora Vamos a comprobarlo Vale Aquí no hay Copa Así que Será la próxima semana Bien 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 Vamos a poner el entrenamiento Y vamos a entrenar Pues a Hudson Odoi Porque ahora mismo Es extremo titular Con las dos lesiones que hay Hudson Odoi Que entrene ahí Bien Que suba Que suba tío Importante Poco a poco Iremos entrenando A todos los jugadores jóvenes Que hemos fichado Lo que pasa es que Bueno Ya estáis viendo que Fosumensa es titular Tamaki es titular Brian es titular Mitrovich es titular Son todos jugadores jóvenes Que deben subir todavía Su valoración Por lo menos hasta 80 Me gustaría tenerlos Ahora quizá el equipo Va a perder muchos partidos Va a empatar muchos partidos Pero al final de la temporada Va a quedar un equipo Yo creo Muy muy bueno Con varios jugadores Ya con 80 O más de media incluso Y creo que va a ser Creo que va a ser interesante Sobre todo El El final de temporada Del equipo O al menos eso espero Jugamos contra el Burmaud En casa Si no me equivoco Y después hay Copa West Ham United Es que iba a decir Podríamos ir con suplentes E igual ganamos en Copa Al West Ham Con los titulares Y avanzamos No Vamos a dejar que la Copa Sea secundaria ¿Vale? Fulham Burmaud Fulham Burmaud En casa Y con el equipo titular Realmente Porque solo hay un suplente Que es Hudson Odoi Estos son Todos titulares Zambonguisa Marca el primer gol Claro Claro Sale Vieto Y fue su mensaje El segundo Así sí Tío Así sí 2 a 0 Venga vamos Buena tío Venga 2 a 0 Vamos a ganar a Burmaud Tío otra victoria más Nos estaba costando ganar 2 a 0 Venga No sé si es la primera victoria En simulación de hoy Evidentemente hemos jugado Hemos ganado el partido de Alcárdiz Pero en simulación Creo que es la primera Alcárdiz Que por cierto tío No sé Se ha venido abajo Completamente la segunda parte Sobre todo los últimos minutos Tío Los cambios de De Fodenhi y Guadu Han sido claves De hecho hasta ese momento El partido estaba a 0-2 Creo que antes de los cambios El partido estaba a 0-2 Y después de eso Hemos metido 3 goles ahí seguidos 2 que han venido por esa banda Y bastante bien Bastante bien Vamos al Partido contra el West Ham De hecho Todos han venido por esa banda Y el otro creo que ha venido El otro ha venido de un córner Y no sé si el córner Ha sido provocado también Por esa banda La verdad Ha sido Ha sido una locura tío Como hemos entrado por ahí Con los cambios tío Bueno Fulham West Ham Vamos a dejar el partido De Cardiff Que ha sido un buen partido Para centrarnos en esto Hemos ganado al Bournemouth En liga Venimos de 2 victorias seguidas Y Podríamos ganar al West Ham Y seguir En la copa Vamos a intentar Seguir en la cara Vamos a intentar Llegar lejos Yo ya no digo ganarla Llegar lejos Llegar un poco más lejos Se puede Se puede intentar Por supuesto Voy a mirar un momento Porque si no hay liga Es que si hay liga Es que si hay liga Vale pues Iba a decir Si no hay liga Pues podríamos ir con titulares Pero si Si hay liga Pues como hay liga Jugamos con los suplentes Sin problemas tío Cero problemas Juego a los suplentes Que por cierto Tengo que decir He puesto a los dos laterales Le Marchand y Cristi Por delante De los otros dos Que habíamos fichado James E Iter ¿Por qué? Porque tienen bastante Más valoración Ahora mismo Esos jugadores No puedo entrenarlos Porque hay otros jugadores Que tienen prioridad Y como no hemos conseguido Sacar del equipo A Le Marchand y a Cristi Pues que jueguen Que jueguen De momento Estamos 0-0 Minuto 70 de partido En caso de empate No se que pasa Marca Gómez Marca Sergio Gómez Empata Lucas Pérez Y ganamos en penaltis Ahí está tío Claro que si Joder Vale no sabía que había Si prórroga Si penaltis Si partido de De replay Pero no hay penaltis directamente Y hemos ganado en penaltis Oye bien Bien El West Ham ya estáis viendo Que ha salido con todo El West Ham tiene mejor equipo Con nosotros Y además ha salido No con todo Pero Pero si con bastante Will Sear Arnautovic Snowgrass por ahí Antonio Noble Obihan Diob Adrián en la portería No ha salido con mal equipo Ha salido Ha salido con bastantes cosas El West Ham Y aún así Hemos sido capaces De empatarle El partido con los suplentes Y de ganar en penaltis Ya sabéis que en penaltis Suele tener Eh Suele tener ventajas de casa Otra elección Ya esto Ya esto No me está gustando Tío Estábamos yendo muy bien Perdiendo algunos partidos Empatando algunos Ganando Ganando también Pero es que ya Estamos metiéndonos En una cosa Que ya eso no depende de mí Depende del juego Y el juego no se está jodiendo ¿Vale? Depende de que El juego me ha lesionado Eh No sé cuántos meses A A Surle El juego me ha lesionado Dos semanas creo O tres semanas A ese señor El juego ahora me lesiona Otros dos meses A Christie Llevamos tres lesiones Graves Y acabamos de entrar En noviembre No Me está gustando El juego No me está gustando Lo que está haciendo el juego Eh No entiendo No entiendo tío Me están lesionando Muchos jugadores tío Me están lesionando Ahora muchos jugadores De repente tío Pues nada Pues tres jugadores Que han caído Tres jugadores Que han caído Es que No sé tío No estoy entendiendo Este juego eh Es que No sé tío Hace cosas raras tío El juego eh Hace cosas Hace cosas muy raras tío A ver Vamos a poner esto así Es que ya estáis viendo Ya estáis viendo La cantidad de lesiones tío No sé De verdad No sé Esports It's in the game Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!